¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias anime 2022 Hoy vamos a comenzar con las noticias del día de hoy Hoy vamos a hablar acerca del anime que se llama Sono Vizquedol Marin, protagoniza un nuevo manga hentai pero Netorare, negatare, no sé cómo se lee pero bien Vamos a hablar acerca de este anime que me llama mucho la atención ¿Y tú qué opinas acerca de este manga que acaban de sacar este año? Pero este manga es un manga hentai por si acaso Ahora cambiamos de noticia, vamos a hablar acerca de este manga que se llama Hentai, el hentai osuninata boku no mesu ninata onechan Tendrá un libenchion, una película para adultos Cambiemos de noticia anime, vamos a hablar acerca del anime de ataque a los titanes Celebra sus episodios, mostrarnos otras imágenes visuales Bueno, ahora cambiamos de noticias, celebren su cumpleaños de la protagonista que se llama Sumi En el anime Anoho, o más conocido como mi novia en alquiler Y si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal Dale like y comparte para recibir nuevos contenidos Acerque noticias anime de 2022